y tenemos nuevas funciones en Atomiju ahora puedes comprar con feed y también puedes contribuir al medio ambiente cada vez que compras un NFT en el mercado secundario estamos aquí en la página de Atomiju en la parte del blog donde han sacado una colaboración con Ametacarbon cada vez que compres un NFT en el mercado secundario te va a salir un modal que vas a poder contribuir para luego votar por tu mejor causa que estará en esta parte de Atomiju.io on green vamos a estar viendo esta parte acá en el NFT en marca para que lo vean no solamente vamos a hablar cada vez que le das comprar voy a darle a comprar por lo menos a esta parte me va a salir un modal antes era un modal sencillo ahora tiene muchas cosas incluyendo la nueva función de Atomiju donde puedes comprar NFT con dinero fia con tu tarjeta de crédito y para que puedas comprar obviamente esto solamente lo puedes hacer con NFT que tengan valor de más de 5 dólares eso es lo único en la única restricción en que hay pero está bastante cool ayuda más a que se haya una adopción masiva de en Watts y los NFTs cuando vemos acá y vamos a comprar un NFT nos va a salir esta información para contribuir con el medio ambiente y en esta iniciativa de Carbon vas a tener que prender esta parte que dice sobre que si quieres hallar medio ambiente la vas a darte así y acá puedes agregar cuanto tú quieras en peso eso se te va a sumar al precio del NFT para atribuirte esa cantidad para que luego puedas hacer un voto por la propuesta que más te guste en la página de propuestas cuando le das acá señala si quieres puedes ponerlo manualmente o puedes poner estas dos opciones que están en default desde que si pongo 80 se me suman 2 dólares más al precio del NFT que quiero comprar si pongo 40 se me suma un dólar más dice que por cada 160 kilogramos de co2 vas a salvar un árbol cada mes van van a ir cambiando estos proyectos y aquí te va a salir cuánto tienes disponibles para votar en cada uno de ellos puedes elegir recibir un NFT como reconocimiento o no hacerlo hacerlo de forma anónima y también dentro de este móvil que es otra de las nuevas cosas que ha puesto a tom y hook que si le damos acá puedes comprar con tarjeta de él no se trata de crédito así lo mínimo que puedes comprar son cinco horas son activar menos que sean cinco carones para ganamos para que vean cómo es y alguno que vamos a poner acá por el perfil le damos acá por menos esta se me activa la pantalla donde puedo comprar con fiat aquí nos da una información de que utiliza como una plataforma de baza y dependiendo del fiat que haya seleccionado a tener diferentes tipos de métodos donde puede estar vista pre-pay mastercard sepa idea y muchos más lo cual me parece muy bueno para que se unan nuevos usuarios a la plataforma recuerda que tengo un vídeo hablando sobre el dao sobre el sindicato planetario de alien wars te lo voy a dejar por acá también es un tema bastante interesante para aprender cosas acerca de whats de la blockchain de los juegos que jugamos y no olvides que nos vemos en un próximo vídeo adiós